Hey, hola que tal crackins, sean bienvenidos a un nuevo video mas chicos El dia de hoy les traigo un, pues un gameplay, un juego muy diferente chicos Y muchos ya lo conocen, muchos no, yo apenas lo voy a conocer crackins Creo que este lo subio MonsterDroid si no me equivoco Y si, se trata del, como se llama, del Fort, Fortcraft, algo asi chicos Se llama asi del Fortcraft, que ahora se llama Creative Destruction Vale, creativo, creativa destruccion, no se chicos Pero es este juego, es muy, muy, muy parecido a lo que viene siendo este, Fortnite A lo cual lo voy a probar, el link de descarga lo van a tener en la descripcion Para que vayan, se lo descarguen y jueguen, vale chicos Si veo que este video tiene mucho apoyo, crackins Este, pues voy a estar trayendo mas de este, pues de este videojuego, vale crackins Asi que dejen su like, es la primera vez que voy a jugar No se nada chicos, no se ni los controles, no se nada Es la primera vez que lo voy a jugar Y vamos a darle en tocar para jugar, ok Ok, vamos a escoger aquí a un personaje Vamos a escoger a este Recuerden que yo soy moreno y tengo el pelo peinado hacia atrás Asi que voy a escoger a este, dejenme ver si esta grabando Ok, si esta grabando, vale Vamos a darle en crear, vamos a darle Vamos a ponernos aquí, pues, nuestro nombre Samudio Gamer Youtube Antes de que nos lo ganen Vamos a darle en crear, vale Como ven chicos, no conozco nada del juego Ahí me están apareciendo algunas opciones del juego Yo no conozco absolutamente nada Y espero y nos vaya bien Como les comentaba, es parecido a Fortnite Y la verdad está muy bueno Ahí se me trabo, no se que Ok Nos saltan el tutorial chicos Vamos a darle en omitir Porque No importa, los tutoriales no nos importan a nosotros Ok, vale Dejenme ver si tiene ajustes Vale chicos Ya estamos empezando Pues en lo que viene siendo el mapa Vamos a caer donde sea Prácticamente no se ni en donde estoy No veo ni el mapa No se que onda Ah vale, estoy al revés Así es Ok Pues nosotros nos vamos a lanzar Vámonos Ok, desliza para controlar la orienta Empuja aquí en el joystick Para ir más rápido, ok Estamos avanzando Al parecer tenemos como que un monito Al lado de nosotros Como les comentaba, es como Fortnite Vale, es como Fortnite Vamos a ver que tal nos va No lo voy a jugar completa la partida Dalo mucho Unos 10 minutos Dalo mucho Pero bueno Crackings Así que vamos a caer Ok, ya estamos llegando Ya estamos llegando Vale, perfecto Ok, pues ya estoy aquí Necesito checar eso de la sensibilidad Porque me va muy mal No me gusta la sensibilidad que tiene ¿Con cuál disparo? No sé ni con cuál disparar Ya me están disparando O sea, ya me están disparando No sé ni con quién fue No sé ni dónde están las armas No sé nada de este juego Chicos, prácticamente no sé nada de este juego Ahí ya me hice daño ¿Qué? ¿Qué? No sé ni en dónde estoy Este no sé qué sea Bueno, miren Aquí hay un cofre ¿Cómo saltamos? Saltamos con este ¿Y cómo lo abrimos? Ok, ahí no está abriendo ¿Vale? No, no te la eches Me están disparando No sé quién me está disparando Vamos a quemarlo Vamos a quemarlo ¡Quémate! Perfecto Miren, nos dice adiós Vale, perfecto Nos está diciendo adiós Agarramos todo esto, chicos Esta me gusta Ok Como ven, pues hay muchas personas Por aquí No sé qué sea esto Ok, una gorrita Vale, perfecto Miren Ya lo maté Disparo en la cabeza Esta no me gustó Ah, que me están disparando Que me están disparando Es que la cámara Es que la cámara La cámara, chicos La cámara no se me acomoda Vamos a quemarlo también ¡Quémate! ¡Órale! ¡Órale! Ok, vamos a empezarnos a curar No sé nada, chicos No sé nada Llevo tres kills Miren, allá ya vi otro de fondo Miren, allá ya vi otro de fondo Miren, vamos a quemarlo ¡Quémate! ¡Muérete! Ya llevamos cuatro kills Y no sé ni cómo lo estoy haciendo Ok, vamos a agarrar todo ¿Qué dice? Me están disparando Ah, miren Vale, perfecto Ya maté a uno No le doy No le doy No Me está matando La mira No tengo nada Me van a matar Es que vean No sé No sé, la cámara Se mueve súper loca No me gusta Esto de la cámara Buena No vamos a echar Todo esta Uy, estoy a punto De morir Estoy a punto De morir No me gusta Esto de la cámara En serio Ya no están disparando Otra vez No tengo ninguna munición ¡Vamos! Vamos a matarlo Es que no puedo Está súper complicado esto La cámara se mueve súper lenta Se mueve muy muy lenta Vamos a curarnos un poco La cámara Hasta el momento va todo bien Lo que no me ha gustado hasta el momento es la cámara Vamos a quemarlo Quémate Ya lo maté Ok Vamos Muerto Perfecto Ya nos matamos a 8 El círculo se está cerrando Vale Crackings Aquí como ven Pues aquí está el mapa Tenemos que ir acá Ya me están disparando otra vez Este se está construyendo Pero vamos a matarlo Ya nos matamos a otro Vale Matamos 9 A ver que tantas cosas nos deja Miren Vamos a agarrar esta Ok Quedan 7 jugadores Crackings Voy a subir toda la partida No me interesa Voy a subir toda la partida Chicos Pero es para acá Entonces Vámonos hacia allá Y en serio Voy a checar eso de la cámara Voy a checar eso de la cámara Está súper fácil Crackings el juego Por el momento Y me está gustando Lo único El único problema Que no me gusta mucho Es la cámara Vale Bueno La sensibilidad de la cámara Ya lo voy a investigar Detrás de cámaras Crackings Para que no me afecte tanto Y viene la zona Atrás de mí Ok chicos Ahí viene la zona Atrás de mí Ahí viene la zona Atrás de mí Espero y no me haga nada Espero y no me mate No Si me va a hacer daño Me va a hacer daño Miren aquí está la zona No Me está haciendo Me está haciendo daño Ni siquiera me está haciendo daño Ah no Si me está quitando mi escudo Corre 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 Me está quitando mi escudo Todavía no la entendía Chicos Es que todavía no la entendía Que me están disparando Chicos Que me están disparando Vámonos Ni siquiera me están disparando Bueno Me estoy muriendo Por la zona Debo de aprender Eso de construir Es que ya Si en verdad Si ustedes chicos Si en verdad Apoyan este video Lo voy a estar trayendo Al canal Porque la verdad Si me gusta Saben que me gusta Fortnite Vale Ya que en mi PC Pues no lo puedo jugar Tal vez ocupe Este juego Si ya me está bajando vida Ok Ok chicos Ya me encontré uno Me encontré dos Me estoy encontrando dos Este sabe jugar Ah la mira Vamos 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 No tengo balas Dame algo La zona chicos La zona La zona viene por nosotros Creo que agarró a él Lo agarró a él Y creo que vamos a ganar esta partida Solamente quedamos dos No tengo ni una cochina bala Pues no debo de dejar Que me alcance la zona Ojalá y lo alcance a él Y lo maten Y gane la partida Vamos 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 Que lo maten a él A mi no Que lo maten a él A mi no Es que no tengo ni una arma No tengo ni una arma No tengo ni una arma Él no sé dónde esté chicos La verdad no sé dónde esté Ok Gané Crackings Entonces chicos Ganamos el primer puesto A él lo mataron En la primera partida Es bastante Bastante difícil Sé que a ustedes les va a gustar Y pues nada chicos Si les gustó Ya saben Dejen su like Compártanlo con sus amigos Crackings Y pues nada Ya estoy subiendo de nivel Vale Perfecto Y ahora sí chicos Yo me despido Soy Samuel de Gamer Su mejor amigo Y nos vemos Para la próxima Vean Ya subí Nivel temporada 2 Vale Ya estamos en nivel 2 Así que chicos Yo me retiro Bye bye